Muchas gracias compañeros, así es, en efecto, a un costado del colegio San Francisco han detenido un vehículo tipo a pick-up con placas PVF 9602, según relatos de las autoridades, es porque este hombre vendría en estado de ebriedad. Hemos tratado de conversar con él, sin embargo ha sido casi imposible, pero sí tenemos aquí la versión de las autoridades oficial. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este ciudadano? Un accidente de tránsito nada más. ¿Lo venía persiguiendo a uno de las motos que dicen que le había pegado antes? Sí, supuestamente lo golpeó anteriormente y él lo vino a parar aquí. Vimos pegando nosotros ahí nomás, prohibimos detuvirlo. ¿Dónde le estaba a ebriedad este ciudadano? Sí, ahí estaba esperando tránsito, nada más. ¿Ell y ellos van a hacer la prueba de alcoholemia también? Exactamente, ahí la prueba de alcoholemia es un procedimiento correspondiente. Es para ver el grado de alcohol ya, ¿verdad?, que tendría el ciudadano. Exactamente. Bueno, aquí vamos a tratar de conversar para ver si el ciudadano también se quiere pronunciar al respecto, joven, ¿cuál es su nombre? No. ¿Qué le pasó a usted? Dicen que usted fue que lo golpeó una moto y lo venía persiguiendo, ¿qué fue lo que pasó? Es que él me pegó más bien más antes. Y es que, bueno. ¿O sea que la moto lo golpeó a usted, dice? De primero, sí. ¿Y por dónde venía usted y hacia dónde se dirigía? No, yo iba para mi casa. ¿Venía de trabajar o de dónde venía? Sí, venía de trabajar y iba para mi casa. ¿Dónde trabaja usted? Ahí en el mercado. ¿Aquí en el mayoreo? No, en el mercado de abajo. ¿Usted dónde ha bebido o anda en sus cinco sentidos? Yo me siento en mis cinco sentidos. ¿Usted está en sus cinco sentidos, entonces? ¿Bebió anoche? Anoche, sí. ¿Cuántas bebió? Como cinco cervejas, sí. ¿Cinco cervecitas? Cinco, diez. ¿Cinco, diez? ¿Perdió la cuenta? Sí, pero ahorita yo ya iba para mi casa y... ¿Se desveló anoche? No, casi no. Bueno, miren compañeros, ¿cuál es su nombre, joven? ¿Dónde vive? Bueno, prefiero omitir y entendemos la situación, pero esto es lo que está sucediendo a un costado del Colegio San Francisco cuando han detenido a este joven en estado de ebriedad, que según también las autoridades nos habían manifestado antes, casi también atropella a alguien, ¿verdad? Según la versión que nos han dado y de igual forma ha golpeado también a una motocicleta. Esto es lo que podemos informar hasta esta hora del día, compañeros. En cámaras de mi compañero Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez. Bueno, gracias a Dios que este señor debe darle gracias a Dios o algún regalito a la policía que lo detuvo. Sí, porque no fue a cometer una tragedia. Porque evitó que fuera a cometer una tragedia.